Las hermosas playas de Santa Lucía, estado insular del Mar Caribe, permanecen desiertas como parte de las medidas de aislamiento social para enfrentar el nuevo coronavirus. Hasta la isla volcánica con 158 kilómetros de costa, llegó una brigada médica cubana para ayudar a ese país en la lucha contra la COVID-19. Entre sus integrantes se encuentra a una tunera, la licenciada en enfermería Gilian Hernández Ferrales. Llegamos aquí a Santa Lucía el día 27 de marzo, una brigada integrada por 113 profesionales. Me encuentro trabajando hoy en el Hospital Victoria, una institución que admite a los pacientes con sintomatologías respiratorias, trabajando allí en las salas de pacientes sospechosos y en la sala de pacientes confirmados a la COVID-19. Durante 12 años, Gilian ha laborado en la unidad de cuidados intensivos del Mayor Centro Asistencial de las Tunas, el Hospital General Docente, doctor Ernesto Guevara de la Serna. Mi experiencia profesional adquirida a lo largo de los años en la terapia intensiva ha sido de gran utilidad para poder brindar mis servicios con profesionalidad a todos los pacientes positivos a la COVID-19, ya que su principal síntoma es respiratorio y a diario en las terapias intensivas admitimos pacientes con afecciones respiratorias. Es la primera vez que la joven tunera de 31 años ofrece sus servicios en otro país. Desde Santa Lucía quiso enviar un mensaje al pueblo cubano. Cumplen estrictamente con todas las medidas que está orientando nuestro Sistema Nacional de Salud. Y por favor, tener percepción del riesgo, ya que esta enfermedad no respeta género, razas ni edades, la puede padecer cualquier persona y llevar consigo al traste de la vida, que es lo más preciado. Gilian también agradece el gesto de amor que se multiplica cada noche en muchos hogares de Cuba y el mundo. Este merecido aplauso para todos los profesionales que de una manera u otra están luchando contra la COVID-19 y decirles también que nosotros aquí en Santa Lucía a las 9 de la noche también nos sumamos a este gran aplauso. Desde las Tunas a Gilian no le falta el apoyo. Los integrantes de su familia confían en su preparación y como ella anhelan el reencuentro y la oportunidad de fundirse en un abrazo cuando termine la pandemia. Separarme de mi familia ha sido muy, muy difícil. Separarme de mis niños, que son mi razón de vivir. Al escuchar sus palabras de aliento en las mañanas antes de ir para el trabajo o cuando regreso, me da mucha, mucha fortaleza. Me hace crecerme ante las adversidades y sobre todas las cosas. me obligan a cuidar y a protegerme al máximo para cuando todo esto termine regresar a nuestro país con el deber cumplido y así poder estar con ellos. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.